El Peronismo de la Provincia 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 de gestión con respecto al tema de arbolado público, que está obviamente informatizado, que el vecino puede hacer su reclamo, que ese reclamo tiene un número, que se le hace un seguimiento y que se le hace una devolución al vecino. Hay un periodo de poda que es de marzo a septiembre y después desde octubre para acá lo que se hace son trabajos básicamente de mantenimiento, raleo, liberación de luminaria, liberación del techo de algún vecino o recorte de raíces en el caso de que alguna raíz esté afectando la vereda o alguna instalación de algún servicio público de algún frentista, algún vecino. Leandro, quiero volver un poquito a lo político y a la función pública, ¿no? Y realmente elogio este comportamiento, que un intendente te convoque a vos en particular y que vos aceptes. Es muy bueno. Ahora vos es que me pregunto, y muchos tendrán que copiarlo, madurez cívica, ¿no? Representa. Digo, ¿y cómo va a ser el año que viene? Porque es un momento crítico el año que viene. De elecciones, bueno, lógicamente cada uno va a querer defender a su sector. ¿Cómo van a...? O sea, ¿cómo te imaginas ese compartir? No, yo voy a acompañar a Gustavo Poce el año que viene en la decisión que él tome si va a volver a ser candidato intendente, obviamente lo voy a acompañar o cual sea el candidato del espacio político. A mí me parece que hay muchas cosas que se hacen bien en San Isidro y hay otras tantas que la estamos haciendo y otras tantas que tenemos que mejorar. Pero sin duda la gestión de San Isidro es una gestión que sobresale, es una gestión que tiene algunas aristas muy destacadas comparativamente con otros municipios y que además tiene esta actitud de ir por más, ¿viste? Es decir, bueno, hay que tratar de brindar mejores servicios, que la calidad de los servicios existentes no caiga y tratar de empezar a generarle a los vecinos nuevos servicios que hagan que, por ejemplo, en Santa Rita o en algunos lugares los vecinos sientan que lo que ponen mensualmente con el pago de Avelé le vuelve no solamente en el mantenimiento de los servicios que ya tiene, sino en nuevos servicios que le den, digamos, una calidad de vida mejor y que sientan que viven en un lugar diferente. La última, ¿qué analizas es de este momento que está atravesando el peronismo? Es un momento difícil como todo momento post derrota, ¿no? Como todo momento post dos derrotas, ¿no? 2015 y 2017. Con lo cual es un proceso de renovación que se tiene que dar. Muchas veces se da con tiempo y muchas veces se da con mucho ruido, pero en algún momento se va a tener que dar, ¿no? Es algo que inminentemente se va a tener que dar. Perdón, Mariano, hay que ver la forma, hay que ver con qué actores y en qué momento, pero sin duda cuando tu propuesta política o cuando tu mirada del país choca con la voluntad popular, claramente hay cosas que revisar y cosas que cambiar. Leo, gracias por la visita, ¿eh? No, muy amable, gracias por la visita. Hacemos la pausa, la última, 23 en punto. Ya está, vamos a estar viendo números, análisis, encuestas, a ver qué piensa la opinión pública de los principales dirigentes y los temas del momento. Ya venimos. Se rompió, se manchó, no tires nada. Ahora más que nunca, ahorrá con Menda Fácil. Renová, decorá, repará, identifica todas tus prendas con Menda Fácil. Visítanos en Facebook, en Instagram y mirá nuestros videos explicativos.